Vamos ahora con noticias de Bogotá, porque la policía encontró los cuerpos de una mujer de 18 años y un hombre de 47 en su vivienda. Fueron asesinados con disparos de arma de fuego hace al menos cinco días. Wilder Méndez amplía la información. Buenos días, Wilder. Andrea, un gusto saludarla. Mire, esta situación se presentó sobre las 5 de la tarde cuando la misma comunidad llamó a la policía. Ellos llegaron a este lugar. El cuadrante no logró ingresar a la vivienda y por eso fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos para poder ingresar a esta vivienda con la ayuda de las herramientas que ellos manejan. Al ingresar, encontraron a estas dos personas sin vida y enseguida solicitaron la presencia del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía que asumió la investigación. Estuvimos en el lugar y esto fue lo que registramos. Son las 10 y media de la noche. Nos encontramos en el barrio San Felipe. A esta hora, unidades del CTI realizan la inspección al interior de una casa en la parte alta del mismo barrio de la localidad de Usme. Dos personas fueron encontradas sin vida. Nos asomábamos a la casa de allá y el perro comenzaba a latir y eso hacía mucha huya. Entonces, debido a eso, y comenzaron muchas moscas y llamamos a la policía. Ellos son encontrados con, de acuerdo a lo informado por el CTI, que es la unidad investigativa de este caso, las dos personas presentan un impacto de arma de fuego en la cabeza. Es la última vivienda que queda sobre esta cuadra ubicada en la carrera séptima, este con calle 88 Sur. Las autoridades llegaron a este punto por el llamado de la comunidad que alertaron un mal olor que provenía del interior de la vivienda. El hombre tenía 47 años de edad y la femenina 18 años. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para establecer las identidades y las razones que llevaron a la muerte a estas dos personas.